Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video y hoy estamos de nuevo con las guías de personajes de multiversus Y en este caso le toca el turno pues a la chica que siempre vemos de fondo en pantalla porque nunca me sale otro personaje, siempre me sale Wonder Woman Así que vamos a darle caña, vamos directamente al laboratorio y así vemos la habilidad pasiva y toda la pesca Me va a salir saber Dios que hay personajes, pero bueno, Batman otra vez, pues Batman, ala, porque si Vale, vamos con Wonder Woman, es tipo tanque y vamos a ver su pasiva que aquí viene ya la movidita, porque Wonder Woman tiene sus moviditas De hecho me parece de los personajes más buenos de tipo tanque que he probado, vale Pero bueno, vamos ahí, habilidad pasiva, medidor de brazaletes Cuando Wonder Woman bloquea un proyectil con el escudo o si le alcanza un ataque mientras tiene armadura, que es con casi todo Empieza a rellenar un medidor que sirve para potenciar el grito de la amazona, que es este ataque de aquí Que lo vamos a ver en un ratito, vale Vale, vamos a empezar por los movimientos normales, vale, tenemos ahí el medidor de brazaletes, es eso que está justo debajo de ella Vale, que tenemos aquí abajo de Wonder Woman Vale, el neutro, repito, yo siempre juego con controles heredados, que son más o menos los del Smash Si no es el neutro para vosotros, pues será el lateral Pero bueno, el neutro sería como todos un combo Que no sé por qué cuando pega el primer golpe parece que el juego se ralentice, pero no es que se ralentice Es como un efecto del personaje, pero bueno Eso sería el neutro, el lateral Es el guantazo este, que lo podemos dejar cargado como prácticamente todos los guantazos laterales de los ataques normales El inferior, que es esto Que es el grito ese que os he dicho antes, que luego lo vamos a ver más Y el superior, que es esto de aquí, vale Vale, vamos a ver el grito de la amazona porque aquí hay mucha, mucha, mucha movida que ver, vale Como veis por aquí, grito de la amazona Libera un proyectil de explosión de energía de los brazaletes de Wonder Woman Carga para aumentar el tamaño de la explosión, ahora lo veréis La fuerza de la expresión aumenta con el medidor de brazaletes Es decir, cuando tenemos el medidor de brazaletes subido, pues hará más daño, vale Pero termina consumiéndose Evidentemente el medidor no va a durar toda la vida Otorga armadura brevemente a Wonder Woman y a sus aliados Es decir, que cuando yo hago esto Si los aliados están dentro del círculo, lo puedes cargar todo el tiempo que tú quieras Si lo quieres hacer más pequeño, puedes hacer más pequeño Si lo quieres hacer más largo, puedes hacer más largo La cosa es que si el aliado está dentro de ese círculo Le va a meter armadura durante un ratito, vale Va, hasta aquí, todo bien Ya luego vamos a explicar todo el tema de cómo se carga el medidor y demás, vale Pero de momento vamos a dejarlo así y luego vemos lo del medidor Vale, ataques aéreos El básico es este de aquí, no se puede cargar Vale, el neutro El lateral es este Como veis salen cositas moradas Siempre que un ataque tiene un toque como moradito Es porque penetra armadura, vale O sea, siempre que veáis un ataque le sale como un brillo morado Es penetra armaduras Para que lo vayáis sabiendo, vale Si es amarillo es electrificar Si es como rojizo es de fuego Pero eso, básicamente es Un golpe que pega dos veces y penetra armadura Le voy a quitar lo del... Esto de aquí, ¿sabes? Vale No tengo puesto recarga infinita No, exactamente Bien Hacia arriba Es la patada esta que hace más daño La parte final con la punta del pie O sea, si le pega así no hace tanto Como si le pegas Hacia atrás, digamos Con la punta del pie Ya cuando tiene así como Eso de ahí, vale Y... Hacia abajo, pues Saca la espadita así, vale Que va bastante bien, eh Va bastante, bastante bien Es un poco como el de Link Que se queda con la espada hacia abajo Y tú vas cayendo Pues... Básicamente es eso Para que hagas una idea Vale, vamos con... Eh... Con los especiales, vale El neutro Es el lazo de la verdad Si no me recuerdo más, es más así Que no solo pega al aliado Le voy a quitar esto aquí Porque si no me voy a llevar todavía No solo pega a los rivales Sino que también Atrae a los aliados, vale Y lo puedes poner en direcciones Lo puedes poner para abajo Lo puedes poner para arriba Y en el aire, igual, vale Le da exactamente lo mismo Para todas las direcciones Vale Ahora que empezamos con las moviditas De cómo cargar El... El... Me saldrá El... El meidor del brazalete, vale Vamos a poner a Shaggy Lanzando proyectiles Que es con su especial hacia abajo Vale Y yo voy a sacar el escudo este Que es el lateral, vale El especial lateral Como veis Puedo dejarlo pulsado Por moverme para adelante y para atrás Si un aliado está cerca Creo que le mete escudo Si no recuerdo mal Ahora lo veremos, vale Pero como veis Se me ha llenado el meidor de ahí abajo ¿Qué significa esto? Que si yo ahora hago esto Pues lo hago Veis potenciado Y me gasta la barra Del... Del meidor del brazalete Lo que hace es Siempre que bloquees algo Proyectiles O si tienes escudo Un ataque normal Con escudo me refiero Escudo normal No que lleves el escudo ese Hacia adelante, vale Eh... Pues Te sube el meidor Y hace que el grito de amazona Pues haga más daño, vale Eh... Vale Si damos un momentito aquí Vas a ver que aquí Un montón de movida Porque creo que sí que da Armadura a los aliados, vale Wonder Woman vista hacia adelante Con la armadura Y con un escudo alzado Y destruyendo todos los proyectiles Que se le alcancen Cuatro de proyectiles Tal, 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 tal Vale Podemos escenar detrás Mientras tienen escudo alzado Los aliados por el que pase Wonder Woman Obtienen armadura ¿Vale? Es lo que he dicho Cada dos portes Están dando armaduras Vale Esto sería el escudo este de aquí, vale Y ahí vamos a poner ya Seguir de normal Luego tendríamos el especial hacia arriba Que es este de aquí Que es curioso Porque puedes hacerlo normal así Y pueden usarlo los aliados Como plataforma Para subirse ahí En el escudo dorado que sale Pero si lo dejas pulsado Flotas un rato más Para que a los aliados Le den más tiempo a eso Por ejemplo Yo que sé Ponte que estás a punto de caerte Para hacer así Que el aliado se pone encima De hecho te sirve por ejemplo Si ves que van a un aliado Le van a pegar aquí en el borde Hacia abajo Tú te puedes tirar Hacer así Y entonces ya ese aliado No se cae al vacío Porque lo bloqueas tú ¿Vale? Es un movimiento un poco Excesivo Pocas veces vas a tener Tanta competición con aliado Como para hacer eso Pero oye Ahí está Y luego tenemos este movimiento Que me parece de locos Me parece lo mejorcito Que es el abajo Y el especial ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto no solo te pone El escudo que sale ahí arriba Sino que te pone Un escudo especial Te pone un escudo especial Que no solo bloquea daño Sino que también bloquea El que te empujen O sea Con esto te empujan Mucho menos Y reciben menos daño Y encima tienes El escudo de por sí Pero es que no solo eso Es que no solo eso Es que si lo haces Teniendo un aliado Funciona un poco Como el de Shaggy No sé si habéis visto Primero el tutorial de Shaggy Habéis visto este Pero bueno Y es que si lo haces Aquí por ejemplo Se va aliado Y el aliado También le pone El escudo especial Que hace que te peguen menos Y que te tumben menos Pero es que no solo eso Es que si aliado Por ejemplo Tiene quemadura Y yo hago así Se la curo Si aliado Tiene electricidad Y yo hago así Se la curo Si aliado Está en modo pollo Y yo hago así Se lo curo Cura Cualquier debuff Que tenga un aliado Hace así Y se lo curas Aparte de ponerle El escudo de más Wonder Woman Es un personaje Que yo diría Que más que de tanque Si no fuera Por todo el tema Que tiene de los escudos Y demás Tendría que ser Casi casi de apoyo Porque esto es una locura En plan Te lo curo todo ¿Sabes? No cura vida Evidentemente Lo que cura es Efectos Negativos Rollo quemadura Electricidad Debilitamiento Y cosas por el estilo Pero hostia Es que haces esto Y le curas los debilitamientos Y encima le pones Un escudo durante un rato Y Que no Que no le puedes lanzar Tan fácilmente Y esto es lo mismo Si pasas por encima Como habéis visto O sea Solo es cuando haces La estampida esta Le pones escudito Durante un segundo Que no es que sea Ninguna maravilla Pero oye Para un momentito Puede servir En plan de que veas Que le van a meter Un guarrazo grande Así en último momento Yo que sé Alguien que está aquí Cargando un ataque Tocho Y esto no se ha dado cuenta Pues tú vienes por detrás Haces así Y ya lo bloqueas ahí Y ya no le lanzan Por los aires ¿Vale? Así que bastante Bastante guay Vale Visto esto Bueno nos falta ver Este hacia abajo Que es lo mismo ¿Vale? O sea Lo haces en el aire Y tal Evidentemente No llega siempre A estar aliado Pero como veis El rango es altísimo Y nada En el aire Lo puedes hacer así Lo mismo O lo puedes hacer así Y vas a estar aliado ¿Vale? Hay que tener cuidado Con esto Porque muchas veces Que igual tienes aliado Caíndose aquí Y tú lo haces Y te matas Pero como veis También te sirve a ti Para librarte De la caída Pero bueno Vamos a ver allá Los potenciadores Como veis Tiene tres Y algunos Realmente Los más interesantes Son Bueno Los interesantes son todos Pero estos dos Me llaman la atención Porque cambian el comportamiento Del látigo Y me parece bastante guay ¿Vale? Escudo de Atenea Al esquivar Creas una barrera Que bloquea Los proyectiles del enemigo La barrera se carga Cuando realiza Se cargará Cuando realices Correctamente Un bloqueo Lo he dicho Esquivas Y te pone escudo No tiene más ¿Vale? No tiene mucho más misterio Agarre de Hermes Aquí empieza lo guay El lazo de Wonder Woman Es mucho más largo Y puede utilizarse Para arrazar el suelo Esto realmente No funciona como dice Porque no es que se agarre el suelo Lo que hace es cambiar Toda la movilidad De Wonder Woman Con el lazo Porque antes si os acordabais Tú tiras el lazo Y el lazo lo que hacía era Pues Pegar a Shaggy O atraer un aliado Lo que sea Ahora lo que hace es El lazo no hace nada Pero Wonder Woman Se lanza Hacia el lazo Y como veis Sale como un rayito Que como veis Mete electrificado Esto está curioso Porque no te lo explican En el En el potenciador Así que hace así Y te mete electrificado No tiene más No sé si es porque Han hecho algún cambio Y se les ha olvidado Ponerlo en la descripción O algo Pero no es que Lo hagas así Y llega a la pared Es que lo hagas donde lo hagas Va O sea Si lo haces aquí para arriba Va igual Así que No es exactamente Como te explican Y luego tendríamos El Este de aquí El látigo de efecto Que pone Con el extremo El lazo de Wonder Woman Puedes realizar Un potente empujón ¿Vale? Que es este de aquí De hecho puede que estén al revés No, no, no están al revés Vale Ah, por cierto Se me ha olvidado El especial aéreo lateral Es Esto de aquí ¿Vale? Es un guantazo Que antes no lo he dicho Pero vamos Tampoco es un movimiento Muy para allá Esto lo que hace es esto Que como Cuando llega a la punta Al final Pues hace como Una especie de explosión Que lo lanza más lejos No tiene más ¿Vale? Solo si le das En el final En la punta Digamos del Y llega un poquito más lejos Ya está Eso es lo que tiene No hay más ¿Vale? Y nada Esto sería Wonder Woman Chicos La verdad es que es un personaje Me parece muy guay Sobre todo Por el movimiento Esto que te mete El escudo tocho Y también se lo metes Todo ligado Y encima le quita Todos los debuffs Que por cierto Me hace mucha gracia Porque no se había visto Pero el movimiento Sale en inglés ¿Ves? If you range Wonder Woman will dash To her alive Es como Te toco en inglés Ahí por la cara ¿Sabes? Así que guay Vale También esto Te sube para El medidor de Cuando bloqueas con esto Como tienes la armadura puesta Te sube el medidor de los brazaletes ¿Vale? Que no lo he dicho antes Pero como tienes madura Ya lo sabíamos Porque es la pasiva ¿Vale? Así que ya está Esto sería Wonder Woman La burla Digamos O la acción Digamos El gesto De hecho ahora me tengo dos Este es del pase Este es del pase Que bueno Ahora mismo en el alfa El pase Lo tenemos gratis Todo el mundo Pero si no Pues se ponen a pegar Saltito con el lazo Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho 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 Si os gustó Sabéis Dejadle un like Me ha super grande Dejadme en los comentarios Que os parece Wonder Woman Si hay un personaje que os gusta Si no Si tenéis pensado Jugar como tanque con ella Lo que sea ¿Vale? Lo que queráis Ponedme también Que personaje os gustaría ver Y si os gusta Este tipo de vídeo Dadle mucho apoyo Así hago más De este juego O de otros Así que nada Espero que os haya gustado Mucho 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 Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra